¡Chicas, ya estamos en Halloween de Porta Aventura! ¡Mirad qué bonito, qué decoración! ¡Yo tengo muchas ganas de ver a Frankie! ¡Yo también! ¡Vamos, espera, espera! ¡Tengo una foto de Frankie! ¡Vamos a buscarlo! Voy a preguntar por ahí los monstruos. ¡Vosotras y por allí! ¡Vale, vamos! ¡Go, go! ¡Vamos a buscarlo! ¡Adiós! ¡Porpe, porpe, mumia! ¿Le puedes dar este papel a Frankie? ¡Lo estamos buscando! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Qué ganas de estar! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Habéis venido a mi hogar! ¡Sí! ¡Y yo vosotros! ¡Pero ya estáis aquí! ¡Eso es lo importante! ¡Sí! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Tu tarotita está preparado? ¿Tu desayuno favorito? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Imagínatelo! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ya estáis aquí! ¡Un momento! ¡Mi píriti tiene el diseño favorito! ¡Muffy! ¡Muffin! ¡Me encanta! ¡Me ha encantado el muffin! ¡Si! ¡Gracias, familia! Nos alegra muchísimo. Bueno, ya que habéis venido a mi hogar, vamos a pasar un día terroríficamente divertido. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Oye, que bien lo hemos pasado hoy, eh. ¡Hala, es verdad! Me lo he pasado genial. Ha sido increíble. Una tematización se nota muchísimo para mí. que estamos en Halloween. Me encanta, es una pasada. Yo más no me he podido reír, ¿eh? Y yo más sustos no he podido tener. Es verdad.